Continuamos en Canal 7 Noticias y el contacto ahora es con la vecina ciudad de Ferré, más precisamente con un ex presidente, ex directivo del Club Colonial de Ferré, porque ayer fue una fecha muy importante para la gente de la entidad Albirroja, para Ferré en sí, para la región, porque pasaron más de 40 años de esa primera fiesta del raviol y bueno, ahora por el tema de pandemia no se está realizando. Daniel Skropanich, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Nelson, y a todos los televidentes de Canal 7 local en el área en el Ángeles. Bueno, realmente decía que pasaron más de 40 fiestas del raviol de allá, de los comienzos, de los primitivos comienzos de esta fiesta tan importante que tiene la región. Sí, realmente ayer se cumplieron 42 años de la primera fiesta, yo ese primer año estuve como mozo, atendiendo los comensales, después al año siguiente comencé a cocinar y estuve 38 años seguidos cocinando ravioles. Sí, que no es poca cosa, ¿eh? Justamente, bueno, te cuento que si querés puedo dar lectura a una carta que se hizo de presentación donde se relata un poquito toda la historia de la fiesta para conseguir a nivel municipal que sea de interés esta fiesta y a nivel provincial para que se considere de interés provincial. Sí, sí, adelante para saber, para tener toda esa información. Bueno, entonces la lectura de la carta. Ferré, capital del raviol. Colonial y la historia de este acontecimiento único en una gran zona. En los primeros meses del año 1979, el directivo Marcelino Chelo Bogetti tiene una brillante idea que comenta con dos de sus amigos, Don Héctor Rubén Andrioli, también miembro de la comisión del club y con el director del diario La Voz de Rojas, amigo de Colonial, Don Carlos Rodríguez. Consistía en organizar una fiesta anual cuyo único y exclusivo menú, ravioles caseros artesanales al tuco, ya que siempre se habían hecho en el club y las mujeres eran especialistas en este arte culinario. Después de varias reuniones entre los tres propulsores y soñadores de la posteridad, llega firmemente la inquietud a la mesa de la comisión directiva, la cual al instante lo acepta por unanimidad. Y es así que a lo grande se organiza la primera fiesta del raviol que se realizó el 28 de abril de 1979. Colonial escribe la primera página de oro en su historia de las ravioladas, bautizando a su pueblo ferré como capital del raviol. En la primera fiesta, la musicalización fue amenizada en el gran baile familiar por la jovencita Mari la Dulce. El honor de ser la primera reina del raviol recayó sobre la adolescente Laura Fachile, hoy docente y esposa de Ángel Restucia, siendo secundada por las princesas Mari Juan y Claudia Sobenco. En ese entonces, era presidente de la comisión directiva Juan Carlos Maranessi, presidente de la subcomisión de damas, doña Lucía Boliacina de Escroparich, cargo que ocupó durante 40 años y estuvo presidiendo 27 festivales de la fiesta del raviol. Y además, como dato histórico, el único directivo de los 32 festivales que integró 26 años la comisión directiva es don Santiago Lázaro Rastelli, reiterando que el primer año se comenzó con todo el éxito elaborando 30.000 ravioles y prácticamente el salón de fiestas lleno, en esa época sin comodidad para trabajar, no estaba la cocina, se elaboraba en un pasillo y un salón, se acarriaba el agua potable en latas y fuentones, poca comodidad, mucho trabajo, muchas ganas de cocinar. Se comenzó con las clásicas y viejas olas de fundición, que en las chacras se usaban para las carneadas de cerdos, ya que en la actualidad muy pocas familias elaboran fiambres caseros que igualmente hoy se siguen usando, al igual que para la cocción de los ravioles, tales ollas se calientan a fuego de leña y son las especiales para derretir grasa de cerdo. Como anécdota y gracioso recuerdo de la primer raviolada, es que para cocinar la última tanda, por poca experiencia, se calculó mal y se terminó la leña. La presidenta, doña Lucia, con mucha chispa y concreciones al instante, echó mano a las viejas y ya amortizadas cilias de madera que estaban en la cancha de bocha. Allí se cocinó entre el calor y el humo y la poca comodidad. Había que pagar el derecho de piso. Ayudó en la cocción el viejo y experimentado asador, don Ignacio Selly, que fue el calificado foguista. Además, doña Fermina Sinibaldi de Juan y doña Josefa Rosa Scropanich de Maciarelli. Se estaba poniendo la piedra fundamental del festival del raviol en colonial. Todo tiene su secreto, fabricar y cocinar. Para fabricar, hay que amasar 100 kilos de harina, complementando entre masa y relleno 12 litros de agua, 1.400 huevos, 50 kilos de queso de rallar, 200 kilos de acelga y el condimento del secreto a placer. También es otro secreto elaborar un raviol muy caro, el tipo de harina con queso y no con pan rallado, con pulpa de primera calidad y no con carne picada, con hojas de acelga y no con pencas. Pero además viene el otro secreto, que es la cocción de los ravioles, las olias de condición que no permiten el enfriamiento del agua, ya que al poner los ravioles frisados, si fuera en olias de aluminio o acero, cuesta elevar la temperatura para la segunda tanda. Y, por supuesto, en piso de tierra y a fuego de leña. Un sistema antiguo, pero eficiente, y que da la tranquilidad de la rapidez. Teniendo todos los elementos, falta la experiencia y el sacrificio de lograr el punto de cocción, el justo movimiento del producto en la olla para evitar el asentamiento y el desarmado. Y luego, el tiempo justo, ya que un minuto o varios segundos puede pasarse y desarmar los ravioles. Antes de haberlos introducido en la olla, aceite y sal al agua, que debe ser de esposo, no con cloro o lavandina, que con un mínimo porcentaje al hervir, cambia el gusto del producto, así se ha experimentado en años anteriores. Bueno, la carta sigue. Hay otra página más con explicaciones, pero creo que ya es lo suficiente para recordar lo que fue el inicio y lo que se hizo tantos años. Y esta carta, esta presentación, se realizó creo en el año 2011, por eso habla de algunos festivales solamente. Exacto, exacto. Creo que realmente lo detallaste muy bien cómo se arma, cómo trabajan. Lo hemos visto realmente que no empieza ese día, si no empieza semanas atrás, varias semanas, en donde lo van preparando y van guardando y frisando los ravioles. Hemos degustado realmente varias veces y una exactitud cada vez que estamos y una ricura, ese producto que sale, como dijeron, con productos de primera calidad, Daniel. Sí, realmente. Y la fiesta, para los que trabajan, la fiesta real es cuando los comensales terminaron de cenar. Exacto. Porque si realmente nunca pasó, pero habría una falla en la cocción que no salen bien o no sé por qué se complicaría, realmente hay que pedir a los comensales disculpas porque no hay otro menú. Exacto. Es el único. Así que, bueno, realmente, felizmente siempre salió bien y creo que va a seguir saliendo cuando se regularice todo este problema de la pandemia que algún día será. Esperemos que sea pronto, ¿no es cierto? Esperemos que sea pronto, realmente, y bueno, seguramente retomar en esta fecha siempre la fiesta del raviol por tenerla ya una fiesta establecida que es lo más importante y creo que está relacionada en toda la región ya reconocida. Por eso queríamos recordarlo más allá que estamos en pandemia y no podemos participar y no se puede hacer la fiesta, ¿no? Así es. Un clásico para la institución albirroja y un gran homenaje a todas las damas que trabajaron en toda la vida especialmente con este exquisito menú. Daniel, muchísimas gracias, muy amable cada vez que lo requerimos de tu parte de la gente colonial y bueno, era más que nada saludarlos a todos que ayer fue un día muy importante porque era el día de la fiesta del raviol desde hace muchos años. Bueno, también en nombre del club que estuve toda la vida mi agradecimiento a ustedes que siempre estuvieron presentes a todas las personas los comensales que han venido a nivel local y de toda una gran zona y los que estuvieron siempre presentes en colonial. Muchísimas gracias y muchas felicidades para todos. Esperemos que el próximo año reencontrarnos en la fiesta del raviol. Bueno, muchísimas gracias, igualmente digo yo. Chau.